Me reportan que van arriba de 480 mil canchas ya de placas, que se están esperando más o menos un promedio de 120 mil activos vehículos que están pendientes. Y los números no los tengo, pero que se los den ahí en la página de transparencia, que los harán llegar con mucho gusto para ello.